Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y bienvenidos al infierno, al fuego, a la gasolina, a los coches, a la... Dios mío, que me sale mi vena masculina, no lo puedo evitar. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al análisis de Fuego León, Vermilion Season 3, el capitán de los leones carmesíes que llega aquí a, honestamente, aguantar dormido un tiempecito. Este personaje es un bicho, es un pedazo de bicho, pero le faltan los compañeros. Y no os preocupéis que los compañeros están por llegar. Compañeros como Charmy Season 4, compañeros como Magna Season 5, compañeros como Mereoleona Limited que está a punto de llegar a JP y que ya se rumorea que será el counter perfecto de Julius Novacrono. Tengo muchas ganas de ver brillar a este tío porque de verdad que sus habilidades me parecen increíbles y pienso que puede llegar a hacer auténticos destrozos, auténticos reventones de daño que no os imagináis. Así que, dicho esto, vamos a empezar. Yo ya lo estoy subiendo a pesar de que, pues bueno, evidentemente a día de hoy no tiene la utilidad que espero que vaya a llegar a tener en el futuro, pero ya he empezado a subirlo porque estoy seguro que lo acabaré utilizando. En fin, empezamos con su ataque básico. Como siempre, como estáis viendo por aquí, un ataque básico que golpea a un solo enemigo y va a aplicar dos, perdón, burn durante dos turnos. Para quien no sepa lo que es burn, lo explico, a pesar de que lo explica por aquí, pero lo explica en inglés. Que, por cierto, hay mucha gente que me ha preguntado, ¿Cacesin, por qué tienes el juego en inglés? La traducción al español es una mierda. No sé quién la ha hecho, pero es una mierda. Así que voy a dejarlo en inglés y así por lo menos me entero de todas las cosas. O sea, la cuenta de Nocel TRS la sigo teniendo en castellano, pero bueno, la voy a dejar en inglés. El burn, ¿qué es lo que hace? El rival va a recibir al principio de su turno un 20% de nuestro daño mágico y un 20% de nuestro daño físico como daño. Esto se puede estaquear hasta tres veces, con lo cual el burn va a poder aplicar un total de 60% de nuestro ataque mágico y 60% de nuestro ataque físico. Esto es súper interesante, esto es súper fuerte y realmente yo creo que, por lo menos a mí me ha pasado, al principio, en las primeras semanas de Black Clover Mobile, también enfrentarme a un Fuego León en tu GOP, menospreciarlo, llevarme una ulti y literalmente explotar. Pues imaginaos lo que es capaz de hacer este tío. Esto lo aplicaríamos con el ataque básico. Nos pasaríamos con su ataque secundario, que en este caso es el que vamos a potenciar con su carta, que también es muy interesante, ya no del todo para él, sino para futuros personajes, como os estaba mencionando. En este caso, su carta va a hacer también a un solo objetivo, el meterle burn durante dos turnos. Aparte de esto, si el enemigo ya tiene burn, vamos a quitarle directamente la barrera antes de, básicamente, golpearle. Esto es súper bueno, los personajes que son capaces de quitar barrera, creedme que son muy escasos y son muy buenos, y en particular este Fuego León es capaz de hacerlo. Aparte de eso, si tenemos la carta, que es el efecto que estáis viendo por aquí, también meteremos un burn a un objetivo aleatorio que esté en el campo de batalla también durante dos turnos. Esta habilidad es súper fuerte, vamos a, básicamente, hacer daño a un enemigo muy fuerte, y aparte, también estaríamos metiendo ese burn a otro enemigo para empezar a hacer daño por otras partes del mapa, ¿no? Súper, súper fuerte esta habilidad. Y nos pasamos con su Ultimate, que en este caso está muy centrada en la cantidad de burns que haya en el mapa. Como estáis viendo por aquí, basada en la cantidad de burns que haya enemigos afectados con ella, vaya, la cantidad de quemaduras que haya en el campo, con enemigos afectados de quemaduras, vaya, lo que hace es atacar infligiendo un daño recibido aumentado a ese objetivo, a esos objetivos, ¿no? En este caso va a ser daño en área, y lo que va a hacer es que si el objetivo tiene un stack de burn, va a ser un 20% de daño recibido extra. Si tiene dos stacks de burn, un 75% de daño extra. Sin embargo, si tiene tres stacks de burn, que es bastante viable aplicarlo, simplemente con ataque normal y ataque secundario, o sea, ataque básico y brinda skill, o con compañeros, vamos a directamente ponerle un 220% de daño extra recibido. Esto es una barbaridad. Una barbaridad en área. Cuando haya personajes que sean capaces de poner quemaduras a todos los enemigos, y que este fuego león llegue y explote, ya os digo yo que esto va a ser una auténtica barbaridad. Os lo digo en serio, de verdad. Es súper fuerte. Aparte de eso, pues quitaríamos los burn como pega de la habilidad, pero es que yo creo que esto one shotea cualquier cosa. Y aparte, tened en cuenta que también quitaríamos la barrera en área. Y esto también es muy poderoso para enemigos como, por ejemplo, Noel. Evidentemente, si Noel pega una barrera o Rades pega una barrera, tiramos esta habilidad directamente y a tomar por culo la barrera. A tomar por culo Noel. De verdad que quitar barreras es súper fuerte, sobre todo con lo que hacen ciertos personajes a día de hoy. Así que, teniendo en cuenta esto, pues ya os digo yo que cuando haya más personajes que sean capaces de aplicar burn, aplicar quemaduras de forma eficiente, este personaje puede llegar a ser un monstruo. Por otro lado, tendríamos lo que serían sus cartas. Que de hecho, bueno, primero vamos a hablar del equipamiento. Vamos a seguir con un esquema, como hemos hecho anteriormente con los anteriores videítos. No sin antes hablar de su pasiva, que es exactamente la misma que Lich. Este personaje no va a poder morir de one shot durante un turno. Cuando baje del 30% de vida, va a tener durante lo que dure ese turno el buffo de inmortalidad. Lo cual quiere decir que este personaje, por norma general, a no ser que seas capaz de eliminar ese buffo de inmortalidad, va a llegar a golpear al menos una vez. Y si golpea como tiene que golpear, pues puede ser bastante interesante. Y finalmente, su pasiva, que lo que hace es tener un buffo de un 5% de daño incrementado extra por cada burn en el enemigo. Esto, en el caso de que tengamos todos los dupes, que lo vais a ver por aquí, en el caso de que tengamos los 5 dupes, pasa de ser un 5% a un 15%. Esto es súper, súper bueno, de verdad. Es increíblemente bueno. Y evidentemente, pues nos podemos llegar a chetar una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que también aplicamos ese buffo en el enemigo de ese 220% extra de daño recibido. Me gusta, me gusta muchísimo, la verdad, para que negarlo. Y evidentemente, pues bueno, tener este personaje full dupes no es necesario a día de hoy. Pero ojo, cuidado con el paso del tiempo. Yo lo tengo con un dupes, pero por lo menos en algún momento poder desbloquear de su pasiva. En fin, continuamos con el equipamiento. El equipamiento es exactamente el mismo que le podríamos, por ejemplo, a Julius. Ya sabéis que aún no he modificado mis equipamientos porque aún no he farmeado el set de daño crítico, probabilidad de crítico, etc. Y en este caso, lo que llevaríamos en este personaje sería el set de ataque porcentual, que ya sabéis que es este, un 7% de ataque y un 7% de ataque mágico por llevar este set. Llevaríamos el máximo ataque mágico posible, por supuesto, en tanto en sub-stats y en estadísticas principales, pero sobre todo en sub-stats, recordadlo. Al final, las estadísticas que estamos buscando en un DPS, a no ser que cambie mucho esto, pues va a ser el máximo ataque mágico posible, también Crit Damage y Crit Rate, probabilidad de crítico y daño crítico, que son las estadísticas que más estaríamos buscando. En este caso, pues bueno, también podemos buscar ataque como última estadística, pero tampoco es que sea especialmente necesario. Por supuesto, lo que más vamos a buscar es el ataque mágico, sobre todo, como se está por aquí, este ataque mágico porcentual. Por otro lado, llevaríamos el set de defensa, que insisto, sería posiblemente sustituido por el set de daño crítico o de probabilidad de crítico. En este caso, siempre recomiendo un poco centraros en qué piezas tenéis. Si, por ejemplo, ya tenéis una buena probabilidad de crítico cubierta con sub-stats o con lo que sea, os podéis plantearos poner un set de daño crítico y potenciarlo aún más, que como estáis viendo por aquí, el daño crítico de este personaje en base es de un 50%, sin embargo, el Crit Rate sería solamente de un 15%. Entonces, pues bueno, hay que potenciarlo bastante para poder llegar a hacer críticos y luego, a partir de ahí, ponerle el máximo Crit Damage posible. Esto, como siempre, pues tenéis que un poco arreglaros, ¿no? En plan de, pues bueno, si tengo muy buenas sub-stats de Crit Damage, pues le pongo Crit Rate de set y viceversa. Si tengo mucho Crit Rate, le pongo Crit Damage de set. Esto es algo que es con el tiempo y que cuando tengáis muchísimos más equipamientos, se os hará muchísimo más sencillo equiparlo. Y finalmente, el set de velocidad, que es el que le vamos a poner prácticamente a todos los personajes, sobre todo, pues bueno, quedarnos atrás para golpear antes que los rivales en el PvP, que es algo que evidentemente nos interesa. De hecho, este personaje, lo voy a buscar porque no recuerdo que sea especialmente rápido. 103 de velocidad. Está bastante por debajo de los personajes que más se utilizan, que supongo que este es uno de los problemas por los cuales el personaje no se usa tanto. Es un total de 103 de velocidad, teniendo en cuenta que Julius, por ejemplo, que Noel, por ejemplo, tienen 107 y 106 respectivamente. Con lo cual, pues por eso este tipo de personajes también no son tan poderosos, pero para PvE o, insisto, cuando salgan esos personajes con burn, ojo cuidado porque pueden pasar cositas, eh. Muchísimo cuidado con esto. Y en fin, dicho esto, centrado el tema del equipamiento, que esto ya os digo, es lo de siempre, es un equipamiento estándar para un DPS, realmente cuando haya un DPS o algún tanque que se buildee de una forma muy especial, os lo diré, pero básicamente es eso. Nos pasamos ahora sí que sí con las cartas. Cartas que vamos a buscarle, evidentemente la suya, por supuesto lo podemos equipar con las cartas genéricas. Podemos ponerle el aliento de la oscuridad. Podemos ponerle la carta R, que esta es una de las cartas que no sabe mucha gente su existencia, pero que es literalmente un aliento de la oscuridad miniatura. Esta carta full dupes es exactamente la misma que el aliento de la oscuridad sin dupes. De hecho, da más CC, da más estadísticas esta carta. Pero bueno, podríamos llevar esa y evidentemente la mejor sería la suya para aplicar ese efecto extra, que es básicamente poner más burns a los enemigos con los cuales aprovechar muchísimo más la pasiva de este personaje, así como su ultimate. Por supuesto, sería lo que recomendaría poner. Podríamos ponerle esta también, en el caso de que queramos poner más Creed, cosas por el estilo, pero ya os digo, la suya y cartas genéricas como la de Fana, como el aliento de la oscuridad. Si nos vamos a enfrentar a bosses, podemos ponerle el aliento de la llama o el aliento de la lava, o del fuego, no sé cómo se llama esto. Y demás, ¿no? Luego cartas situacionales, como cartas que nos quiten el CT para ser contenido, ¿no? Pero básicamente esta sería la carta principal y luego pues cartas genéricas, finalmente. Por otro lado, nos pasamos con los talentos, que esto también, como siempre, es un poco bastante genérico y como no tengo aún el LLR desbloqueado de este personaje, pues nos vamos a ir a los talentos de Julius y le vamos a poner exactamente los mismos. Vamos a poner el ataque mágico, como estáis viendo por aquí, y vamos a ponerle este 2,5 de Kill Trader extra por el inicio de cada wave. También podríamos ponerle este que estáis viendo por aquí, de ponernos un 10% de daño extra realizado, si es que nos estamos enfrentando a un boss, pero lo más importante, por norma general, es aplicar este 7% de ataque mágico. Luego podríamos combinarlo, que es lo que buenamente nos interesa. Con este personaje, ¿qué me gustaría llevar? Pues oye, yo lo aumentaría en las estadísticas base, teniendo en cuenta que vamos a estar constantemente haciendo daño con los wounds. Pues vamos a ponerle un poco más de estadísticas base, evidentemente si tienes las piedras mejores, ¿por qué mejor? Pero tampoco está del todo mal ponerle, si es necesario, la piedra de Kill Damage. En cuanto a defensa, ya sabéis que es un poco situacional, para mí lo más interesante y lo más estándar, por así decir, siempre es incremento de defensa y el talento de Endurance, que lo que hace es aumentar la defensa y la resistencia crítica, que está bastante bien. Y finalmente, como los talentos de apoyo, por norma general a mí me gusta poner este, 20% de que cuando empiece el turno, recuperar tu habilidad, que esto para aplicar más burns es espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que el CD de la habilidad de Fuego León es de 3 turnos, entonces poder bajar un turno del CD que es increíble. Y por otro lado, pues este Damage Res, que siempre viene bien, o el Akurashi, la precisión o la penetración. Como en general, prefiero Damage Res, que siempre viene bien, para intentar bloquear algo de daño de los enemigos. Y en general, pues este es el personaje, es muy fuerte, de verdad. Yo os aconsejo que no lo menospreciéis, porque cuando lleguen ciertos personajes, yo creo que este se va a ver muchísimo, de verdad, o sea, pensar en una setup con este personaje, con algún healer interesante, o con otro que bustee nuestra velocidad, que haga que vayamos antes en los turnos, etcétera, y juntarlo con personajes como el Magna de la Season 6, que para nosotros será la 5, o la Mereo Leona, que está por llegar. Mucho cuidado. Evidentemente, los reyes de Black Clover Mobile, a día de hoy, son los que son, pero Juego León es un pedazo de monstruo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis utilizarlo a día de hoy, podéis utilizarlo sin ningún problema. Lo único que, bueno, cuando este personaje va a realmente brillar un poquito más, es cuando lleguen ciertas unidades, ¿no? Que de hecho, si no recuerdo mal, la Charmy Seasonal, que aparecerá en la Season 4, también sería uno de estos personajes, que evidentemente van a ayudar a apoyar a este personaje. A ver si la veo y salimos un poquito de dudas, pero si no recuerdo mal, metí a Burms. A ver, a ver, a ver, a ver. Correcto. Mete Burms con el ataque básico, mete Burms con la ulti. Puede ser bastante interesante. Puede ser muy, pero que muy interesante. Así que lo iremos viendo. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. El próximo personaje a generalizar seguramente sea Jack, aunque, bueno, supongo que es el que menos le interesa a la mayoría de las personas, pero que para mí es el que tiene la mecánica más chula de estos tres seasonales que han salido en la season 3. Pero bueno, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.